La disparatada transición energética por Luis Guillermo Vélez Álvarez para el diario El Colombiano La conferencia sobre acumulación de capital y cambio climático pronunciada por Petro en Stanford sería simple motivo de hilaridad si no fuera porque ese tipo es el presidente y esas disparatadas ideas son el funcionamiento de su transición energética que nos llevará al deterioro de la cuenta corriente, la reducción de recursos fiscales la pérdida de independencia energética y el racionamiento de electricidad La idea de que Colombia que contribuya con el 0.3% del PIB mundial y aporta 0.2% de gases de efecto invernadero, EEI fuera de liderar la lucha contra el cambio climático es definitivamente delirante La economía colombiana toda podría desaparecer mañana y eso no tendría efecto alguno en el calentamiento global El 50% de los GEI proviene del sector agropecuario 17% del transporte, 8% de los residuos y 5% de los procesos industriales El restante 20% corresponde al sector energético y se distribuye así 8% actividades extractivas, 6% refinación y 6% generación térmica Curiosamente la lucha encarnizada del gobierno contra el cambio climático está centrada en las actividades responsables del 20% de las emisiones no en las causantes del 80% con el agravante de que es allí donde se tienen los efectos colaterales más destructivos Ya se tomó la decisión de suspender la explotación de nuevos yacimientos y se aprobó la prohibición del fracking Esto conducirá en mediano plazo a la declinación de la producción a la pérdida de ingresos por exportaciones y a la drástica reducción de recursos fiscales A más largo plazo, Colombia se convertirá en importador neto de hidrocarburos A pesar de que el sector eléctrico responsable del 6% de las emisiones por la generación térmica y respaldo absurdamente desde el gobierno de Duque se le asignó la responsabilidad de hacer la transición energética Para ello se montaron subastas de energías renovables no convencionales ERNC, eólica y solar en las que los comercializadores debían participar obligatoriamente para cubrir el 10% de su demanda con una energía más costosa y carente de firmeza De paso, se le quebró el espinazo a la neutralidad tecnológica de la regulación y al deber de los comercializadores de abastecer su mercado al mínimo costo Hasta el momento de transición energética o mejor Transición eléctrica es una promesa Las ERNC son 2% de la capacidad y menos del 1% de la generación Si en 2023 y 2024 entraran los 2.660 MW en construcción la matriz de generación sería ligeramente más limpia menos firme y mucho más costosa Probablemente esto solo ocurrirá en 2026 por el atraso en la transmisión lo que pone al país en riesgo de racionamiento El 63% de la electricidad del mundo proviene de fuentes térmicas En Europa es 44%, 39% en América Latina y 27% en Colombia Sin un componente térmico importante los sistemas hidráulicos y de ERNC serían muy costosos y faltos de firmeza ¿Cómo hacerle entender a la gente que hoy manda en el sector eléctrico que la generación térmica no existe por el puro afán de contaminar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!